No hay falta contra Chico Canelo, dice el árbitro. Zapata, Morales, acá se viene Morales, atención, se le va a filtrar a Paredes, se le fue, buena. Morales, centro, López, goooooool. Goooooool. Goool de Vélez Arfiel, Hernán Rodrigo López, Vélez 1 camino a la Sudamericana. Chacarita cero, Somoza otra vez con Moralito, se viene frente a Bernie Ceballos, sigue Morales, el centro en Ceballos. Otra vez Morales, goooooool, otra vez, goooooool de Vélez Arfiel, el Rorro López, vía aérea Vélez sube. En el partido 2, Chacarita cero, corta a Ceba Domínguez, rechazo mal, le quedó a Parra, está el descuento Parra. Parra, goooooool. Goooooool. Goooooool de Chacarita, Facundo Parra, descuenta el equipo de Maraboto, 2 a 1, gana Vélez. Entra el Rorro, va Zapata, Ceba Domínguez, Zapata, Rorro, goooooool. 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 ¿Cuántos vas a hacer, Rorro? López. El uruguayo dice Vélez 3, hat-trick para el Oriental. Chacarita 1. Ahí va, López. Goooooool. Goooooool de Vélez Arfiel, el cuarto póker de López, el Rorro, el Uruguayo, el Oriental. Dice que Vélez 4, dice que Chacarita 1 y que la Copa Sudamericana es posible. Atención, gente. Comenzamos. Ahora vamos a hacer un tema que se llama, Ahora sí, esperamos que les guste. 1, 2. Terminamos acá el casting, los doctores están agotados, hay que llegar más temprano. ¿Vasen pasando los primeros? Ahora vamos a hacer un tema que se llama, Ahora sí, esperamos que les guste. 1, 2, 3, 4. Sí, hable. Se cerró el casting, ya tomamos. 1, 2, 3, 4. El problema de ustedes es el look. La música, la música ya la tenemos. Ustedes solo tienen que mover la boca. Vamos a hacer un tema que se llama, Ahora sí, esperamos que les guste. Gracias por ver el video.